Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Notiu, el noticiero de las universidades públicas de nuestro país. La Universidad Nacional de Santiago del Estero crece en materia de infraestructura. Se creó el Salón de Usos Múltiples en la sede del Parque Industrial. Es un espacio donde los y las estudiantes comparten recreación y reuniones de estudio. Acompáñanos a ver toda la información universitaria. En la sede del Parque Industrial de la UNCE, ubicada a 6 kilómetros del centro de la ciudad de Santiago del Estero, se desarrollan normalmente las actividades de exactas. Estudiantes de esta facultad tienen en promedio jornadas de 12 horas diarias en el predio, por lo que se volvía necesario contar con un espacio fuera de las aulas que permita actividades como el descanso, refrigerio o una reunión de estudios. Por este motivo, la facultad creó el SUME, inaugurado en el año 2021, un amplio salón con ambiente climatizado que cuenta con comodidades como cocina, heladera, microondas, baños, mobiliario funcional, pizarras y muebles de guardado. Un lugar como este nos ha facilitado tanto desde el estudio como también la convivencia con nuestros compañeros, que es también importante en una carrera universitaria. Está muy bueno que hayan construido así como un saloncito para que nosotros podamos hacer algo cuando tengamos clase, así alguna tarea pendiente, estudiar, adelantar alguna cosa o almorzar en la mayoría del tiempo y compartir un momento juntos, así que no sea de clase en sí. Podemos venir, repasar, practicar antes de los parciales o antes de los finales también. Y por ejemplo, para la gente que está aquí más cerca, aquí en la banda, puede venir, como es mi caso, no tengo espacio y necesito concentración, vengo para acá. Muchos días tenemos clase temprano, así que nos sirve este espacio tal vez para compartir unos mates con algunos compañeros o hacer tiempo hasta que sea la hora de entrar a la cursada. También cuando uno sale de clase podemos venir a compartir, capaz que uno apunte, cosas que no nos han quedado claras. Se generan en este espacio también nuevas experiencias para las y los estudiantes, como la de conocer a quienes están más avanzados en su carrera o estudian otras disciplinas, enriqueciendo así su vida universitaria. Puntarse con los compañeros facilita mucho el tema a la hora de estudiar, de organizarse. Por ahí hay compañeros que están más avanzados en las carreras, que nos pueden dar muchísimos consejos, nos pueden facilitar apuntes, tips y bueno, todo eso nos hace más fácil y accesible a la hora de rendir. Y hasta aquí llegamos con Notiu, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Gracias por acompañarnos en este recorrido de información universitaria. Nos reencontramos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!